Hola que tal hermanos, bienvenidos a otra guía Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la quest A Taste of Hope Que es la quest que necesitan para Ser más eficientes para llegar a Raids 2 Mucho más rápido, o como le dicen El Feater of Blood Creo que lo dije bien, y bueno, para esta quest Vamos a necesitar haber completado Darkness of Hallow Veil Que la dejo en la descripción del video, por si no la han hecho Lo vayan a hacer, y bueno, además de eso Necesitamos 48 de Crafting 45 de Agility, 40 de Ataque 40 de Herblor, y 38 de Slayer Y bueno, que vamos a necesitar en el inventario Mil monedas Una Emerald, un Chisel Una Cosmic Rune y 3 Air Runes Esto para ser el hechizo de Encantamiento nivel 2, también está en el libro De magia normal, tenerlo Luego una Bial of Water Un Pestil and Mortar Unos 5 o 6 Teleports a Morton, a menos de que tengan las Mauritania Legs, entonces Las 3 o 4, entonces Pues les van a servir, porque necesitamos ir ahí Les digo, 4 o 5 veces Luego para la quest vamos a dar algunas Stamina Potions, yo digo que entre 4 a 6 Y luego vamos a usar Super Restore Potion, porque son igual que El Prayer, pero te da un punto más Y cuestan más o menos lo mismo, y además regeneran Las stats, que lo vamos a necesitar Además también les recomiendo traer muy buena comida No para esta parte, pero para la que Sigue, porque tenemos 2 peleas contra 2 bosses Y una es muy larga, pero bueno, nada que temer Y además, bueno, no sé, un Super Combat Potion O Super Strange o algo así Podría ayudar Para la primera pelea vamos a necesitar Armadura de magia Eso sí se los recomiendo que se los traigan de una vez Más o menos aquí tienen un ejemplo También traigo armadura para reducir el peso Algunas piezas Y bueno, sí, si tienen Un Trident of the Swap O un Trident normal, o lo que sea, les recomiendo Bastante efectivo contra el primer monstruo que vamos a pelear Que simplemente con Protect from Range Ya no nos hace daño Y bueno, el segundo es otra historia, pero les recomiendo que usen Melee para esa pelea Por el arma no se preocupen Tenemos que usar una en especial para esta segunda pelea Que la vamos a conseguir durante la cuesta Así que, todo bien Entonces, bueno, ya todo listo Vamos a teletransportarnos a Morton Con lo que tengo aquí en el inventario Eso basta Y bueno, de aquí simplemente vamos a correr aquí hacia abajo Porque queremos ir a la ciudad de aquí al lado Pero vaya, si tienen las Mauritania Legs Probablemente sea más rápido porque los deja por aquí Se ahorran algo de caminata No mucha, pero algo es algo Por aquí vamos a entrar aquí en el sur Y vamos a ir hasta la derecha donde estaba el bote Que hicimos, creo que Bueno, que hicimos en Darkness of Hollowvale Entonces vamos aquí al sureste Me parece que con seis estaminas Estamos más que preparados para toda la cuesta Así que, todo bien Aquí bajamos hasta el puerto En esta parte Y vamos a tomar el transporte Que es el bote Y esto nos va a llevar al siguiente punto Y aquí vamos a brincar en las rocas Recuerden que si en cualquier punto Este, bueno, seguimos el camino Si en cualquier punto Los Firewatch les hablan Nada más dejen que los muerdan Y bueno, ya Se los quitan de encima Entonces, bueno De aquí Vamos a bajar por aquí Y vamos a ir aquí al norte A cruzar esta pared Y de aquí Ya vamos a estar en este punto Vamos a correr hacia la derecha Y luego aquí hacia arriba Para llegar a esta parte Que es donde va a ser Raids 2 Realmente no necesitan la quest Para entrar ahí Pero Cuando acabemos Nos dan un amuleto Que nos teletransporta directo ahí Y Miren aquí Si les llega a pasar esto Simplemente le damos Creo que la primera opción Si La primera opción Y bueno Nos va a morder Nos va a quitar algo de vida Pero nos va a dejar en paz Lo que les decía Es que ese amuleto Nos teletransporta directo a Raids 2 Y bueno Seguimos el camino Y bueno Como saben Este Si mueren en Raids 2 Van a aparecer en Longbridge O donde tengan su Lugar para reaparecer Entonces pues es bastante útil Para llegar aquí rápido Ahora vamos a entrar aquí Y aquí vamos a continuar Hacia el este Hacia el símbolo de la quest Y aquí en el símbolo de la quest Vamos a hablar con Guard Vamos a ver la primera opción Yes please Y después de la conversación Vamos a ver una pequeña escena Ya que hayamos acabado la conversación Vamos a tener que salir de aquí Para ir hacia donde fuimos En Darkness of Halloway O algunas veces Entonces bueno Vamos a salir de aquí Y de aquí vamos a picar El minimapa Aquí a la izquierda Vamos hacia el oeste Y aquí donde veamos La bucket of water Vamos a abrir El edificio del sur Vamos a subir Esta escalera Y vamos a aparecer aquí Y aquí le vamos a picar El piso De este lado Para brincar Luego vamos a brincar Hacia este lado Luego vamos a ir aquí Hacia donde está Este símbolo Y vamos a brincar También aquí Walk across floor Ahora vamos a pasar Por aquí abajo Luego de aquí Seguimos hacia el norte Y luego de aquí Vamos a pasar Por aquí en la izquierda Vamos a caminar Sobre este piso Y vamos a bajar Estas escaleras Ahora vamos aquí A la izquierda Y vamos a pasar Atrás de este túnel Ahora vamos aquí A la izquierda Vamos a ponerle Climb up Al shelf Ya que estamos aquí Vamos a picarle aquí Que diga Crawl Underwall Vamos a picarle Ahora aquí Vamos a querer brincar Hacia el otro lado Hacia el otro edificio Le ponemos Aquí bajamos La escalera Ahora aquí Vamos hacia el este A la derecha Y abrimos esta puerta Y ahora vamos Hacia esta escalera Vamos a subirla Y aquí vamos Hacia la izquierda Y vamos a brincar Este edificio De aquí abajo Del sur Vamos a picarle Aquí en el minimapa Para ir hasta Lo más al sur Que podamos Y aquí vamos A encontrar Este shelf Lo vamos a subir Aquí abro una escalera La vamos a subir Y aquí vamos A ir hacia la derecha Pegados a esta parte Y vamos a picarle Aquí del otro lado Jump Flop Boards Ahora bajamos Esta escalera Ahora vamos A cruzar Esta Washing Line Que está aquí Del lado derecho Aquí vemos Esta escalera La vamos A bajar Aquí vamos A cruzar Este Floor Aquí más Al norte Vamos a encontrar Un shelf Lo vamos A subir Aquí Y aquí vamos Aquí a la derecha Y vamos A encontrar La opción De shelf Aquí Y vamos A bajar Ahora vamos Aquí hacia El lado De la izquierda Y vamos A brincar Hacia el otro lado Ahora vamos Otra vez Aquí hasta El fondo Y vamos A brincar También Estos Ahora aquí Picaos En el mapa Para que Vayamos Hasta arriba A la derecha Y Brincamos Aquí Hacia el otro lado Bajamos Esta escalera Abrimos Esta puerta Y ahora Aquí vamos A correr Hacia el norte Entre estos dos edificios Del minimapa Y vamos A entrar A este edificio De la izquierda Y vamos A abrir Esta otra puerta Que está aquí Vamos a seguir Hacia el norte Aquí vamos A encontrar Este símbolo Y vamos A entrar Por este edificio Que está aquí Abajo Abrimos la puerta Subimos Las escaleras Luego aquí Vamos a la esquina Y brincamos Las floorboards Y aquí Bajamos Estas escaleras Que están A un lado Luego Bajamos Aquí Al sur Le ponemos Pushwall Luego Picamos Aquí El decorate Wall Le vamos A poner Press Y luego Le picamos Aquí Open En el tapete Y bajamos Y aquí Vamos Hacia el norte A hablar Con Nuestro Buen amigo Y aquí Vamos A hablar Con el Hombre De morado Zafalan Y bueno Ahora tenemos Que volver Al principio A la ciudad Pero bueno Tomaría Bastante Tiempo Así que Simplemente Nos teletransportamos De vuelta A Morton No hacia La ciudad Si tienen Las piernas Y bueno Vamos De vuelta Al sur Abrimos Abrimos la puerta Y bajamos Otra vez Hacia El bote Tomamos El bote Luego Luego aquí Subimos Las piedras Como siempre Seguimos El camino Le ponemos Aquí En el piso ¿Dónde está La opción Climb down Ahora vamos Aquí A cruzar La pared Para entrar A la ciudad Y ahora vamos De vuelta Hacia El Feeder Of Blood Toda la derecha Y para arriba Es una opción Y aquí Entramos Y bueno De aquí Simplemente Corremos Aquí Hacia abajo Del banco A la izquierda Y aquí Intentamos Tomar Este Rubble Pero el Buyer Watch No nos va A dejar O Buyer Watch Como se llame Y bueno Una vez Que pase Eso Simplemente Vamos a Usar Un curso De agilidad Y bueno Para eso Necesitamos Comida Porque aquí Si nos Pueden Hacer Daño Todo lo Que vamos A hacer Va a ser Dejar Dos Stamina Potions Y llenar Alimentario Lleno De comida También Están Sus mil Monedas Recuerden Y ya Que las Tengan Simplemente Hablamos Con Harper Y le Vamos a Poner La Primera Opción Que le Vamos a Pagar Las Mis Monedas Y bueno Aquí Vamos a Picarle Para Agarrar El Rubble Y bueno Ahora Vamos a Ir Cuando acabe De hacer La Animación Vamos A Subir Ya Que Estamos Aquí Arriba Vamos A Ir Algo Hacia Al Norte Y Aquí En La Esquina Nos Va a Dar Una Opción Que Diga Jump Off Vamos A Picarle Vamos A Aparecer Aquí Y Vamos A Ir Casi Al Final De Allá Pero No Al Final Vamos A Quedarnos A Un Espacio Porque Esta Otra Ventila Cuando Acabe Y Aquí Vamos A Subir Esta Parte Y Lo Vamos A Bajar Por Aquí Y Vamos A Sigue El Camino Y Aquí Al Final Vamos A Encontrar Como Una Ventana Roja Aquí Vamos A Ver Una Pequeña Escena Así Que Vamos A Picar Y Bueno Ya Que Acaba Esto Simplemente Vamos A Volver A Teletransportarnos A Morton Para Ir Al Banco Para Prepararnos Para La Pelea Y Bueno Aquí Vamos Hacia Al Sur Otra Vez Para Esto Ahora Si Vamos A Pelear Contra Un Nivel 149 Que Usa Dos Bueno Tres Estilos De Combate En Realidad Usa Millie Y Usa Range Pero El Millie Lo Podemos Evitar Y El Range Simplemente Con Protect From Range Basta Además Su Tercer Ataque Por Así Decirlo Es Que Nos Drena Nuestras Stats Entonces Con Una Super Restore Deberían Estar Más Que Preparados Y Bueno Les Digo Un Train Of The Swamp Y Yo Creo Que Con Esto Basta La Verdad No Necesito Más Ya Traigo Así Que Bueno Vamos De Vuelta Hacia El Barco Recuerden Tomar Sus Stamina Potions Y Vamos A Tener Que Volver A Pasar Por Todo Lo Que Hicimos Ahorita De Ya Saben Pasar Por Todos Los Techos Y Así Bien Divertido Pero Creo Que Es La Última Vez Que Lo Vamos A Hacer Así Que Es La Noticia Buena Entre Comillas Bueno Ya Saben Por Aquí Por Acá Al Fondo Bajamos El Piso Bueno Bajamos De Aquí Ustedes Me Entienden Eso Es Lo Bueno Luego Aquí Subimos Las Piedras Para Volver A Pasar Al Otro Lado Y Bueno Ya una vez Que hayamos Llegado Vamos Otra Vez Aquí Al Norte Aquí Vamos A Abrir Esta Puerta Bueno Claro Si Ella Me Deja Malditos Vampiros Lo Que No Saben Es Que Después De Esto Los Vamos A Matar Que Disfruten Mientras Puedan Y Abusen De Nosotros Vamos A Subir Y Aquí Vamos A Brincar Hacia El Otro Lado Ahora Vamos A Brincar Hacia Este Otro Lado Del Edificio A La Derecha Luego Aquí Vamos A Subir Por Este Piso Al Norte Ahora Aquí Vamos A Pasar Por Abajo De Esta Pared Y Aquí Vamos A Ir Al Norte Y Vamos A Pasar Por Este Otro Floor Que Está Aquí Ahora Vamos A Bajar Las Escaleras Vamos A Pasar Por Abajo Del Túnel De Aquí Vamos A Subir Este Shelf De Aquí Vamos A Saltar Hacia El Otro Lado Creo Que Tengo Que Poner La Ok Aquí Crawl Underworld Para Pasar Por Aquí Ah Claro Pequeño Detalle Bueno Ya Que Hagamos Eso Vamos A Brincar Hacia Otro Lado Bajamos Las Escaleras Y Aquí Vamos A la Derecha A abrir Esta Puerta Y Luego Seguimos Aquí Caminando Hasta Estas Escaleras Las Vamos A Subir Y Aquí Vamos A Brincar A Esta Parte De Abajo Le Unificamos Aquí El Minimapa Para Ir Hasta El Sur Y Aquí Vamos A Subir Este Shelf Que Está Aquí Ahora Vamos A Subir Esta Escalera Vamos A Tomar Unos Pasos Para Acá Para Brincar Aquí Abajo Al Sur Y Y Vamos A Bajar Esta Escalera Ahora Vamos Hasta La Derecha Para Cruzar Esta Otra Vez Esta El Tendedero Vamos A Bajar Las Escaleras Aquí Luego Aquí Al Norte Vamos A Cruzar Este Piso Luego Aquí Al Norte Está Otro Shelf Que Vamos A Subir Ya Que Subamos Aquí Aquí Vamos A Ponerle Climb Down Shelf En Esta Parte Y Aquí Vamos A Ir Aquí Al Norte Y A Brincar Hacia Al Otro Lado Y Luego Vamos A Ir Aquí Al Norte Y Volver A Brincar Al Siguiente Edificio Ahora Vamos Aquí Hasta Al Lado Derecho Y Vamos A Brincar Estos Floorboards Vamos A Bajar Esta Escalera Vamos A Abrir Esta Puerta Abrimos La Puerta Y Vamos Hacia Al Norte Entre Los Dos Edificios Y Vamos A Entrar En Este Edificio Vamos A Abrir Esta Otra Puerta Acá Vamos A Seguir Hacia Al Norte Vamos Hacia Al Frente Hasta Ver El Símbolo De Siku Que Está Aquí Y Aquí Simplemente Vamos Hacia La Derecha Y Vamos A Subir Por Este Vamos A Abrir La Puerta Vamos Vamos Subir Por Aquí Vamos A Brincar Aquí Hacia El Otro Lado Y Vamos A Bajar Esta Escalera Y Bueno Ya Llegamos Solamente Hay Que Empujar Esta Pared Luego Ponerle Press Al Símbolo Este Y Bueno Luego Entramos Aquí Le Ponemos Open Y Bajamos Ok Bueno Ahora Vamos Hacia De vuelta Con Nuestro Amiguito Demorado Y Vamos A Hablar Con Él Vamos A La Primera Opción Cuando Acabemos De Hablar Con Él Vamos A Hablar Aquí Con Flygan Y Le Vamos A Dar La Opción Dos Dos Veces Y Ahora Vamos A Hablar Otra Vez Con Zafalan Y Bueno Ahora Vamos De Regreso Pero No Usen El Teleport Porque No Vamos Tan Lejos Disque Así Que Vamos Para Acá Vamos A subir Las Escaleras De Aquí Bueno Presionamos Este Muro Para Salir Ahora Subimos Las Escaleras Brincamos Hacia El Otro Lado Y Bajamos Las Escaleras Ahora Vamos Aquí Adentro Al Siguiente Edificio Y Vamos A Abrir La Otra Puerta Ahora Vamos A Correr Hacia La Izquierda Hasta Que No Podamos Más Y Bueno Ya Que Estamos Aquí Lo Más Que Se Puede Hacia La Izquierda Vamos A ver Unas Escaleras En Este Cuarto En El Segundo Cuarto Vamos Subirlas Hay una Fuente Como Referencia Y Aquí Vamos A Encontrar Zafalan Otra Vez Vamos A Hablar Con Él Que Coincidencia Y Bueno Para Esta Parte Vamos A Necesitar Tener Tres Espacios Libres En El Inventario Entonces Podemos Tirar Algo Por El Momento Se Me Ocurre Y Bueno Simplemente Vamos A Buscar Aquí En Los Cráteres A Ver Que Nos Encontramos Ajá Encontramos Esa Herb Y Esta Mysterious Meat Ok Bueno El Bial No Lo Necesitamos Porque Tenemos Nuestro Bial Of Water Entonces Está Bien Entonces Lo primero Que vamos A hacer Es Usar La Mysterious Herb En Nuestra Bial Of Water Luego Vamos A El Pestil And Mortar En La Carne Y Esto Nos Va A Dar Esta Mysterious Crushed Meat Y La Vamos A Usar En La Poción Igual Aquí Y Vamos A Ver Crear Una Potion Vamos A Esta Poción En La Puerta Y Vamos A La Primera Opción Que Si Y Ahora Vamos A Hablar Con Zafalon Primera Opción Yes Y Nos Va A Dar Esta Vial Of Blood Ahora Vamos A Buscar Aquí En Este Barril Del Norte Y También En Esta Caja De La Izquierda Y Bueno Volvemos A Usar La Carne En El Puesto En Mortar Y Vamos A Usar Primero La Herb En La Nueva Poción Que Tenemos Y Luego Lo Que Quedó De La Carne Aquí Y Va A Crear Una Blood Potion Vamos A Usar Esta En La Puerta Y Esto Deberá Ser Que Abra Y Le Vamos A Dar La Primera Opción Y Aquí Vamos A Poder Entrar Y Vamos A Buscar En Este Chest Lo Vamos A Abrir Y Vamos A Buscar Y Nos Va A Dar Esta All Notes Vamos A Leerlo Y Bueno Ahora Vamos A Salir De Aquí Y Vamos A Hablar Con Zafalan Le Vamos A La Primera Opción Here You Go Y Ahora Vamos A Subir Las Escaleras Y Bueno Ya Que Salgamos De Aquí Vamos A Pasar Por Todo Este Pasillo Hasta Aca Y Luego Vamos A Ir Todo Hacia El Este Le Picamos A Nuestro Minimapa Que Vaya Todo Hacia El Este Hasta Que Ya No Pueda Más Así Que Entramos A Este Edificio Salimos Por El Otro Lado Volvemos A A Esta Puerta De Aquí Abajo Subimos Las Escaleras Tenemos Que Otra Vez Hacia La Guarida Y Bueno Brincamos El Piso Lo Bueno De Edificio En Edificio Bajamos Luego Vamos Aquí Al Sur Vamos A Ponerle Push Y Bueno Ahora Vamos A Picarle Aquí Press Y Bueno Solamente Para Que Sepan Cuando Bajamos Aquí Ahora Se Vuelve Una Instancia Entonces Si Morimos Perdemos Lo Que No Está Protegido Así Que Ya Saben Yo Les Advertí Igual No Es Una Pelea Muy Difícil Que Digamos Realmente Como Les Digo Solo Tienen Que Tomar Los Ataques De Range Y Ya Está Pero Con Protect From Range No Pasa Nada Y Bueno Entonces Picamos El Piso Y Luego Bajamos Nos Va A Una Advertencia Le Ponemos Que Si Y Ahora Vamos A Regresar Con Zafalan Para Que Empiece Una Escena Y Bueno Ahí es Donde Vamos A Que Pelear Y Aquí Vamos A La Con Zafalan Le Vamos A Dar La Primera Opción No Ninguna Opción Bueno Pero Ahí Vemos Es Ese Monstruo El Que Tenemos Que Pelear La Abominación Que Interesante Es Bastante Lenta Esa Cosa Bueno El ataque Que dan A las Stats Nos puede Bajar Hasta 20 De vida Pero bueno Nada que preocuparse Entonces lo que vamos a hacer es Ponernos atrás de la mesa Y poner Protect from range Y desde aquí lo vamos a atacar Nada más tengan Bueno Vean Que Sus Stats No Bajen Demasiado De todos Mujos No Baja Demasiado Ese Ataque Las Stats Pero Bueno Igual Solamente Para Estar Miren Igual Ese Nos Ayuda Buena Persona Les Digo Bastante Fácil Nada De Que Preocuparse Miren Aquí Nos Drena De Uno En Uno O sea Realmente Creo Que Los Asusté De Más Creo Bueno Ya Que Lo Hayamos Vencido Vamos A Seguir Con El Diálogo Y Acaba La Escena Ya Volvimos Otra Vez A La Vida Normal Y Bueno Ya Que Hay Acabado Eso Vamos A Teletransportarnos Porque Aquí Ya No Hay Nadie Entonces Vamos A Y Vamos A Tomar El Bote Otra Vez Así Que Ya Se La Saben Lo decided Que Eso Qu T Place Lo Tomamos el bote. Y subimos por aquí. Subimos por acá. Seguimos el camino para entrar a la ciudad. Ya también saben eso. Ya se lo saben todos. Bajamos por aquí. Cruzamos la pared. Y de aquí vamos a correr hacia el norte. Claro, ¿por qué no? Muérdeme, ¿por qué no? Maldito. Mientras aún puedas. Vamos a seguir aquí al norte, como les decía. Y aquí en esta casa, al fondo. Vamos a ver una trapdoor. La vamos a abrir. Y vamos a bajar. Aquí vamos a encontrar otra vez a los personajes. Vamos a hablar con Zafalan. El demorado. Ahora vamos a hablar con Vertida. Y él nos dará un libro. Vamos a leerlo. Lo cerramos. Y aquí vamos a encontrar estos dos cráteres abiertos. El primero está aquí en el sur. Buscamos. Y nos va a dar esta chain. Y luego aquí en el norte hay otro. Y nos va a dar este Silver Circle B. Y bueno, ya que tengamos estas dos. Vamos hacia Morton por última vez. Para ir al pueblo. Vamos a bajar. Abrimos la puerta. Y vamos aquí al bar que está aquí. Donde acabamos Darkness of Hallow Veil. Abrimos la puerta. Pasamos por este. Lo que sea. Y vamos a bajar por aquí. Y vamos a hablar con Beliaf. Y él nos tendrá que dar una Road of Evandis. Si no se las da probablemente tengan una en su banco o algo así. Y bueno, ahora lo que procede. Es que vamos a usar nuestra Emerald. En el Silver Circle. Le vamos a poner que sí. La primera opción. Vamos a ver creado una Emerald Circle B. Y luego vamos a usar el encantamiento de nivel 2. En la Silver Circle. Y vamos a verla pues encantado. Y bueno, ahora simplemente usamos este. Por ejemplo el Chain. En. La Run of Evandis. Y le vamos a poner este. La primera opción. Y vamos a crear una Evandis Flail. Que se vea más o menos así. Y bueno, vamos a. De nuevo. Hacia la Guarida. Donde estaban nosotros. Donde recogimos los materiales. Así que. Cruzamos este. Esta pared. Y vamos de vuelta al bote. Ya lo que queda de la quest. Se va a hacer del otro lado. Así que. Ya casi tocan las peleas. Y como les digo. No son muy complicadas. Pero bueno. Eso puede variar según cada quien. Vamos a tomar el bote. Aquí subimos. Como siempre. Subimos este otro. El punto es que vamos a la ciudad pues. Y aquí vamos otra vez a la Guarida. Que es uno de los edificios del norte. Ah. Claro. ¿Por qué no? Muérdeme maldito. Muérdeme. Sí, sí, sí. Y bueno. Vamos aquí al edificio del norte. Lo abrimos. Antes de que a algún otro se le ocurra. Vamos a bajar por la Trap Door. Y vamos a hablar con Zaffaran. Y ahora vamos a donde empezamos la quest. En el Feeder of Blood. Así que subimos hacia arriba. A huevo. Y vamos a la derecha. Porque no se puede subir hacia abajo. Y bueno. Vamos a entrar. Y vamos aquí al banco. Equiparnos. Para la pelea. Claro que vamos a cambiar todo esto. Solo podemos usar esta arma. Así que ténganlo en cuenta. Y bueno. Esto es lo que yo llevo para la pelea. Claro. Ustedes lo ajustan a como puedan. Pero recuerden que es una instancia. Entonces. Pues lo que no esté protegido. Se perderá. Por ejemplo. Entonces ya saben. Bajo su propio riesgo. Cada quien. Aunque no debería ser algo tan difícil. Y bueno. En esta pelea. Es contra el mismo monstruo. Pero es a cinco fases. La primera. Solamente vamos a usar Protect from Magic. Luego cuando acabemos la primera fase. Van a salir dos de los vampiros que odiamos. Y mientras tanto. El que ya estábamos peleando. Nos va a estar arrojando. Ocasionalmente. Como bombas de sangre. Eso lo tenemos que evitar. Es un espacio de tres por tres. Entonces nos tenemos que mover. Para no recibir esos ataques. Porque pueden pegar. Porque pueden pegar hasta cuarentas. Los ataques normales. Pueden pegar. Creo que hasta veintes. Luego. En la tercera fase. Vuelve otra vez Ramis. Que es así se llama el monstruo. Y usamos otra vez. Protect from Magic. Luego. En la cuarta fase. Bajan otros dos de los vampiros. Y los tenemos que matar. Mientras que nos avienta. Sus bolas de sangre. Y la quinta fase. Atacamos otra vez a Ramis. Pero ahora con Protect from Millie. Además lo que traigo en el inventario. Pues es esto. Quizás sea algo exagerado. Pero bueno. La Super Combat. Y buena comida. Nunca viene de sobra. Jugador precavido. Vale por dos. Así que ahora vamos aquí. Hacia el centro de este lugar. Y aquí vamos a encontrar a. Kyle Forsha. Entonces. Hablamos con Kyle. Aquí en el centro. Vamos a poner la primera opción. Y aquí lo que vamos a hacer. Va a ser tomar nuestra Super Combat. Potion. O nuestra Super Strange. O Attack. O lo que quieran. Y poner Protect from Magic. Aquí va a empezar la pelea. Contra Rannis. Entonces aquí nos vamos. Protect from Magic. Piety. Y bueno. Si tienen Preserve. También muy bien. Vamos a tomar nuestra poción. Y vamos a darle con todo. Aquí para los que hagan. Bueno. Cuando llega al 60%. Acaba la primera fase. Aquí lo que se me ocurre con las bombas. Estas que son daño de 3x3. Es que se parece como a Dragon Slayer 2. Más o menos. O sea de que. Vamos a acercarnos aquí al trono. Ay miren ese 30. No me lo esperaba. Bueno. En fin. Cuando llegue al 60%. Va a volar hacia su. Guarida. O lo que sea. Aquí podemos. Simplemente. Pues. Usar Protect from Millie. Y nos vamos a estar moviendo. Porque miren. Ahí. Esos ataques. Son los que justamente. Queríamos evitar. Tenemos que estar pendientes. De lo que. Del momento en el que lance un ataque. Miren. Cuando se hace para atrás. Simplemente corremos. Tres espacios. Y seguimos atacando. No le quitamos el ojo. Ya que cuando. Se hace como para atrás. La animación. Así. Nos movemos. Y listo. Simplemente no le quitamos el ojo. Encima a este muchachón. Ahí va. Hasta se. Se escucha. Si tienen el sonido. Ya que matemos a sus dos guardias. Él va a volver a bajar. Ponemos otra vez. Protect from Magic. Y bueno. Vamos a seguirle dando. Que sepa quien manda. Ahora tenemos que bajar a 20% otra vez. Bueno. Más bien. Otro 40%. Va a ser cuando salgan otros dos guardias. Y él vuelva a su trono. A dispararnos. Ponemos Protect from Melee aquí. Para los guardias. Y volvemos otra vez a nuestro. Puesto por aquí. Para estarlo checando. Que no se haga el gracioso. Realmente tienen tiempo perfecto para moverse. Nada más no se asusten ni nada. Pura mecánica. Y bueno. Aquí va a bajar. Y nada más vamos a quedarnos con el Protect from Melee. Para la última fase. Y bueno. Vamos a darle. Realmente ya está prácticamente muerto. Solo está haciendo su lucha. Y bueno. Una vez muerto. Pues vemos esta otra. Pues. Escena. Y bueno. Ahora simplemente. Cuando hayamos acabado la pelea. Vamos a salir aquí a la izquierda. Para acabar la quest. Realmente estuvo muy fácil esa pelea. Nada. Vamos otra vez a la guarida. Esperemos que esta vez no me encuentre ningún mapiro que me quiera morder. Porque ya me tienen harto. Aquí vamos otra vez. Vamos a bajar la Trap Door. Y vamos a bajar la Trap Door. Vamos a ver una pequeña escena. Me parece. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno hermanos, muchísimas felicidades Acabamos de completar la quest a Taste of Hope Y bueno, esto nos va a dar un quest point Nos va a dar una Evangis Flail Que fue la que usamos para matar al vampiro También nos da un Dracan's Medallion Que creo que así se dice Y un Tom of Experience que nos da 2500 en cualquier skill 3 veces Pero tiene que estar arriba de nivel 30 Entonces, por ejemplo, a mi no me gusta Runcrafting para nada Entonces, caerán bien por ahí Y bueno, también lo que más nos importaba de esta quest El Dracan's Medallion Porque si le ponemos Rob Tenemos un teleport infinito Hacia Raids 2, o sea el Feeder of Blood Y bueno, aquí es donde vamos a poder Encontrar el banco que usamos Y bueno, próximamente Al menos cuando salió esta quest Que nos esperan grandes aventuras En este lugar, y como les dije Si mueren en Raids 2 En el Feeder of Blood Van a aparecer en Long Bridge Es una muerte que cuenta Como para los Iron Man Para los Hardcore Perderían su estatus Pero bueno, la forma más rápida de regresar Vas a tener esto en tu banco Y simplemente usarlo Para regresar aquí rápido Y volver con tu equipo Así que espero que les haya gustado esta guía Y la hayan encontrado útil Si fue así, no olviden suscribirse Dejarme un like Y nos vemos en la siguiente hermanos Bye Bye